De acuerdo con el INE, en la jornada comercial de este domingo se renovaron 1.819 cargos de elección popular. De ese total, 12 fueron gubernaturas, 388 diputados locales, así como 966 alcaldías. Según el programa de resultados electorales preliminares de cada estado, la coalición integrada por el PRI, Partido Verde Ecologista de México y el PANAL, aventajan en la elección para gobernador en Hidalgo al computarse el 86% de las actas de escrutinio con un avance de 45.48%. Al contabilizarse el 60% de las actas en Oaxaca, el 30.65% son para el PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza. Sinaloa también es para el Revolucionario Institucional, el Partido Verde y PANAL, con el 41.14% del 74.76% de las actas revisadas. Tlaxcala es otro estado en el que aventaja la coalición del tricolor junto con el Verde Ecologista de México y el PANAL. Ahí se han revisado hasta el momento 50% de las boletas electorales con tendencia favorable de 33.28% para el PRI. Otra entidad que favorece hasta el momento al PRI es Zacatecas, con 36.98% de un universo de 88% de actas computadas. Mientras, el PAN avanza en Aguascalientes con el 43.52% de un universo de 84% de actas revisadas. En Chihuahua, el PAN también mantiene hasta el momento tendencia ganadora con el 40.97% del 60.05% de las actas computadas. En Durango, la coalición PAN-PRD lleva una ventaja de 47.08% luego de contabilizarse el 78% de los sufragios emitidos. En Puebla, hasta el momento se han revisado el 92.30% de las actas, que han dado como resultado que el 45.33% marca una tendencia favorable para la coalición PAN-PT-PANAL, PCI y CCP. La gubernatura de Quintana Ross, según el programa de resultados electorales preliminares, podría ser para el PAN y PRD con un porcentaje del 46.40% de un universo computado del 59.88%. De igual forma, Tamaulipas sería para Acción Nacional, luego de revisarse el 64.84% del padrón electoral, con tendencia favorable del 50.28% para el blanquiazul. También el estado de Veracruz sería para la coalición PAN-PRD con el 32.26%, de un total de 43% de las boletas electorales revisadas por el PREP. En la elección de constituyentes para la Ciudad de México, el PREP dio a conocer que Morena va adelante al computarse el 97% de las actas de escrutinio, pues acumula 623.126 votos contra 544.432 del PRD. El próximo domingo será cuando se realice el cómputo distrital de las actas y hasta entonces la autoridad electoral estará en condiciones de dar el resultado oficial del proceso electoral de la elección desde 5 de junio. Notimex.